Ahí hay un tema, Alejandro, ahí hay un tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que si el técnico que viene no es el que elija Ayala, Ayala se va de Racing. Uy, qué problema, no. ¿Quién es el técnico de Racing para vos? Después le pregunto a Zaro. Lo digo ahora, ¿ya? Sí. El técnico de Racing, 95% arreglado, va a ser el señor Roberto Sensini. Roberto Sensini va a ser el nuevo técnico de Racing. Amigo de Racing. Ahora, perdón, perdón, silencio, por favor. A Zaro conteste. ¿Para usted? Yo no tengo la misma información, pero respeto. No, no, cuéntela. ¿Cuál es el técnico de Ayala, eh? El elegido va a ser por Ayala. Si no, Ayala se va. Borghi y Fossati. No estás en cine en la lista de Ayala. Y tampoco está en la lista de Coborno. Y tampoco está en la lista de Molina. Pero yo respeto la información. La semana que viene no vemos, no hay problema. Borghi y Fossati. Borghi y Fossati. Imposible los dos. ¿Con qué plata puede dar a Borghi y a Fossati? ¿Con qué plata compra un jugador de todos los clubes del fútbol argentino y si viene bien? Cuéntame, ¿cómo es la historia? No, es que hay un problema muy grande en Racine, porque ya se empieza a hablar del pasivo. Yo te lo anoté, Alejandro. ¿Qué problema te haces? Racine ya tiene un pedacito. Pero pará, Racine. Pará, ¿cuál es tu problema? ¿Qué me haces así? No lo dices vos, no me hagas tantos gestos. Escuchame. ¿Estás nervioso? No, 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 que ya está nervioso. Con vos encima ni te conozco. Escuchame. Qué malo. ¿Cómo te haces problema vos? Si en total dijiste recién hay que echarlo y páguenle, hay que echarlo. ¿Cuál es tu problema? Dice, están todos fundidos. Pero vos traes a que los clubes se funden nada más que por echar un técnico. No, pero en gran parte sí, ¿eh? En gran parte sí. Independiente está pagando un doble contrato de Gallego todavía. Independiente está pagando un doble. Y ahora va a tener que pagar. Yo creo que acá ustedes dos tienen que jugar. Vamos a hacer una cosa. Acá, el que pierde el técnico el domingo que viene, trae una botella de champán para cada integrante de la... Andá saliendo a comprar este... ¿Se me permite? Yo tengo una cuenta, Tommy. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pero yo tengo una cuenta. Y hay que desenchufar la máquina de humo, ¿no? También. Mirá que hay que desenchufar la máquina de humo. La derrota también hace que se desenchufe la máquina de humo. Qué respetuoso. El técnico elegido... No, ¿por qué? ¿Qué vas a perder? ¿Vas a perder vos? Un poco a pete tenés. No sabe de qué te antes vende humo. Perdón, el técnico elegido va a levantar el partido contra Lanús o el técnico elegido aparece después. No, el técnico elegido va a ser después de Lanús. Que no, que no.